Junto con el señor gubernador de Caquetá, el representante de la Cámara, Héctor Mauricio Cuellar, autoridades de la aeronáutica civil y también asimismo de operadores aéreos de las empresas aeronáuticas de Colombia, logramos sacar adelante una contextualización de las necesidades que tiene el municipio de Florencia y el departamento del Caquetá en torno al transporte aéreo. Es importante porque aparte de que expusimos la situación real del aeropuerto Gustavo Tunduaga Paredes de la ciudad de Florencia, también quedaron claros que en el plan de inversión para este año de la aeronáutica civil van a incluir la estructuración del plan maestro para los aeropuertos de Florencia, del Araracuara y de San Vicente del Caguán. Una importante reunión del aeropuerto civil, se ha demostrado que el Caquetá en unidad puede lograr grandes metas y por eso se han concluido inversiones para San Vicente del Caguán, para Araracuara y para Florencia. Colombia, potencia de la vida.